Hola, hola, que tal mis queridos y amados seguidores, una vez más con ustedes aquí en mi canal Cocinarlo con Yuli. A pedido del público, a pedido de mi amigo Michelle Armando Romero Avelino, para ti amigo, ahí está tu video de jugo de mango. Espero que les encante, nos vamos a la receta. Los ingredientes para preparar nuestro jugo de mango son un mango grande, mango papaya es llamado aquí, agua, heladita, hielos, cubitos de hielos, miel de abeja y un poquito de elgarrobina amigo. Esos son los únicos ingredientes que vamos a utilizar para preparar nuestro riquísimo jugo de mango. Lo primero que voy a hacer amigos, miren vamos a pelar el mango, miren, es una cascarita delgada lo que tiene el mango, como pueden ver, miren. Este juguito es rápido amigos y fácil, con tan solo pocos ingredientes, puedes preparar un juguito para tu almuerzo, para tu desayuno, a la hora que lo quieras tomar. Es muy refrescante, con este calor que está haciendo aquí en Perú, con su llenito mucho más rico. Vamos a atajarlo, miren, cortarlos en rodajitas, miren. Recuerden que nuestras manos tienen que estar limpias y desinfectadas amigos, yo ya las tengo limpias y desinfectadas. Eso es todo, miren. Uy, vuelta su juguito todavía. Solo, eso es todo amigos, ahora lo pasamos a licuarlo. Lo primero que vamos a hacer es echar todo el mango, el mango papaya. Vamos a echar los cubos de hielo, vamos a echarle un poco de agua. Ya está. Vamos a agregarle media cucharadita de miel de abeja. Media cucharadita de miel de abeja, para que nos dé un rico gusto. No necesita azúcar. Acá ya tenemos nuestra miel. Vamos a echarle un poquito de algarrobina. Miren. Un poquito de algarrobina. Y comenzamos a licuar amigos. Ustedes tienen que ver la cantidad, si les necesita más agua hay que agregarle. Listo amigos. Miren su consistencia de este jugo, miren, miren, miren. Espesito, miren su consistencia. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a echarle a sus vasitos. Vamos a ver cuantos vasitos salen. Miren, miren, de un solo mangua. Miren amigos, qué cantidad nos salió del jugo de mango con tan solo un mangua, porque acá tenía dos mangos, pero uno lo guardé. Pero miren, pero miren qué cantidad salió. De aquí nos vamos a la presentación, amigos. Listo amigos, miren, nos vamos a la parte más importante que me gusta siempre que termino de grabar. La degustación amigos, miren este riquísimo juguito espesito, jugo de mango. Miren, vamos a probar. Miren, qué delicia. Buenazo, ¿ah? Rosa, esto es para ti, acá está tu juguito de mango. Ay, qué rico. Voy a probar a degustar esta deliciosa preparación de Cocinando con Yuli. Así es, amiga. Te voy a extrañarme, amiga Yuli, porque me preparas cosas tan ricas. ¿Cómo te voy a extrañar? Ya nos queda poco, ya. Y yo a ustedes también, amiga, no sabes. La falta que es estar con ustedes y compartir día a día acá en mi cocina, cocinando, compartiendo, saliendo a pasear a todos los sitios que nos vamos a comer. Eso voy a enseñar. Sí, el pollo la abraza. Bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya encantado este riquísimo jugo de mango. Conmigo se las hace la próxima. Sin antes decirle que no se olviden pasar por mi canal. Suscríbanse, activen la campanita, comenten y comparten. Se las hace la próxima, amigos. Bye. Bye, bechitos.